Capítulo 1, toma 2 y me había presentado anteriormente Matías, historiador, académico muy buen amigo, muy buena persona muy tierno muy tierno le dicen el profesor ternura así me puso Marcelo hicimos un concurso para buscarme para buscarme arroba en instagram y Marcelo le dijo profesor ternura ¿Tú tenias algún apodo? No, ninguno ¿Pero nunca he tenido apodo? Y ahora que soy más conocido, ¿no te han puesto ningún apoyo? Eh, no. Con cariño, porque obviamente la gente... La gente se rechaza de tener su apoyo. Sí, claro, claro. Sí, pero no. ¿No te han llegado como a ataques o mala onda? Sabís que... Yo antes no tenía redes sociales así como públicas. Así como... Yo creo que como en septiembre, abril, Insta. Y yo pensé que iba a llegar más pachos, pero no tanto. Y los pocos que han llegado son como tirando tallas fome. No tenía nada que ver, cosas así. Como Dinamita Show, año 99. Ahí se justifica que los pachos no tienen humor. No, no funciona. Claro, y el ataque mala onda tampoco creo que llegue tanto. No, sé que... O sea, lo que va a ser es chistoso. Sí, sí. Y me vio de risa que la verdad es que cuando hablamos, tú dijiste, oye, güey, en el sentido de lobo, me estaba cagando la risa con Nacho Pop. Y decía... Y yo pensaba... Claro, la gente debe pensar que todo es muy serio y todo. Y yo te imaginaba que ha costado viendo, escuchando a Nacho Pop y fíjense. Entonces... Como igual... Me imagino que es como difícil igual lidiar a veces con eso, ¿no? Como... Sí, yo creo que ha pasado, pero estamos... Pues como al principio era súper extraño como que la gente me reconociera y todo eso. Y después hubo una etapa que pensaba que igual era un peso porque decía como... Tengo que mostrar una buena imagen, ¿cachai? Pero de un momento a otro como que dije, ya, al final hay que ser natural nomás siempre y... Y en verdad, poco me expongo también, ¿cachai? Sí, de hecho, conversábamos antes que he dado poquita entrevista y en redes sociales, en general subo como contenido que es... No sé, pues, fui a visitar a algún sobreviviente y sé que eso... Que yo publico una foto sirve para dar visibilidad al caso y la publico, ¿cachai? Como que en verdad no... En general no publico cosas de mi vida más... Más personal, ¿cachai? Así que... Y de hecho, no sé, pues, las entrevistas que he dado también son más políticas, pues. No es como... Oye, ¿qué te gusta hacer, cachai? Sí, pues. Así que... ¿Cómo es Gustavo Gatica al momento de amar? Claro, claro. No, no. Y ahora, háblame de eso. ¿Cómo le gustaste? Uy, hablábamos antes un poco que... Bueno, hay un vínculo con la música, ¿no? Te gusta la música, te gusta... Y... ¿Cómo es esta dinámica? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Como nos contabas ahí antes, fuera de aire, como... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que...? Eh... Música en general, escucho harto rock y... Hace un tiempo empecé a escuchar harto indie chileno. De ahora, así como... Banda, no sé, por el cómodo, Silencio, Planetano. Y rock de los 60 igual me gusta Caleta, de The Doors y... Y esa onda, ¿cachai? Así que sí, me gusta Caleta la música. Estoy aprendiendo a tocar batería. Así que... Y piano igual. Estoy aprendiendo. Así que... La idea igual es grabar algunas cosas. Y ojalá es que resulte ese proyecto... Ah, pero tenés ganas de... Como de grabar... Sí, pues... Sí, sí, sí. He estado sacando algunas cosas en guitarra. Después sacándole la batería, que pueda sonar bien. Así que... Ah, y proyecto además solo, así como... La idea... Hacer todos los sonidos tú, claro. La idea... No, 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 no hacerlos todo yo. Le hubiera gustado la Tica Project. La idea... Esto está súper en fase inicial, pero la idea es como en cada... No sé si voy a grabar cuatro temas. En cada uno invitar a algún artista... Ah, qué bueno. Bacán, ¿cachai? Ah, la zona. Así que... Ojalá es que resulte, como digo, tal vez está en fase inicial. Claro. Pero si resulta, va a salir bacán. Partiendo por... Partiendo por King Van Houten. ¿Qué está representando ahí? ¿Qué está representando? ¿Qué está representando? ¿Qué está representando? ¿Qué está representando el disco? ¡Oh, que sería bueno! Y que además... Jugaría con esta idea, ¿no? Claro. Me gustó a Tica que le gusta el humor, que lo pasa bien. Porque además igual es interesante eso, como esa carga de ícono y como contrarrestarla con esta idea de lo que te gusta realmente, ¿cachai? Claro. ¿Cachai el humor? Sí, pum. Sí, sí. Sería chistoso. Claro, es que la garaje no está igual que la... Pero no tú. No, no, es una mierda. Es una cadena. Claro, la gente está diciendo, pero esto es una broma. No se está hueviando. ¿Esto es el rechazo? Claro, se están riendo de él. Bueno, entendemos. Sería buenísimo. Empecemos con el programa como corresponde. Ah, ya. Empecemos como corresponde. Estamos en un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde. Señor Matías Hermosilla. Muchas gracias. Aquí en un experimento en video ahora, pasando del podcast al video. No con la misma fluidez, me parece. No estoy pensando en el mismo. Antes estábamos en una reunión por Zoom y era como, oye, aprovechamos que grabamos un capítulo de Yaku y poníamos rec. Ahora, digamos, cuatro horas preparando las cámaras y todo. Catherine ya ha pasado cuatro o cinco veces. Y ahora, un camarógrafo que nos ofreció drogas. Sí. Hay tequeños. Después nos vamos a reempiar. Hemos comido como diez tequeños, ¿no? No, diez tequeños nos hemos comido. Y descubrimos que hay tequeños con guayaba, hay tequeños con plátano. Hay todo un mundo de los tequeños. Así que... Ahí estamos desde Dalia Café Resto Bar, aquí en Barrio Italia, 11.94. Avenida Italia, 11.94. Correte para atrás. Vamos de nuevo. Y hoy nos acompaña Gustavo Gatica. Era una cosita que quería hacer yo con la cámara. Que se viera bonito. Y ahora sí. Ahora sí, una presentación oficial. ¿Cómo estás ahí, Gustavo? Bien, muy bien. ¿Han ido a pocas entrevistas? Entonces, la idea es que esto no sea una entrevista. Bien. Es una conversación. La idea es que esto sea una conversación entre amigos, entre... Una cosa relajada, liviana. Y que un poco conozcamos... Lo que decía Marcelo al principio, ¿no? ¿Cómo ama Gustavo Gatica? No, pero... Como que la idea de este programa era que queríamos hablar de temas que nos interesaba con gente con la que nos interesaba hablar. Entonces quisimos invitarte. Y bacán que hayas aceptado, porque yo te invité al sentido del humor y no quisiste ir. Sí. No, primero agradecer la invitación. Y sí, efectivamente me invité al sentido del humor. Y me dio nervio. Así que, pero bueno. A ver qué sale de aquí. Oye, y si partimos hablando de humor, porque... Bueno, tú escuchaste el sentido del humor. Este programa proyecto parte y es parte, ¿no? Como un spin-off del sentido del humor incluso, ¿no? Una parte un poquito más seria. Como dice Marcelo, este es el programa donde habla y no grita. Se va a quedar a Marcelo del verde, ¿no? El payaso. No el payaso, sí. Entonces, en eso, ¿qué humoristas te gustan? ¿Qué es lo que te gusta construir un humor? ¿Qué escucháis? Sí, en verdad, con sumar todos programas de comedia. Sí, el sentido del humor, ese galeta. Lo escuché desde el... En YouTube me ha parecido como recomendado los primeros capítulos. Lo escuché. Después escuché el piloto. Y de ahí que para siempre he estado súper pendiente del sentido del humor. Bueno, claro. De hecho, los chiquillos me fueron a ver a la clínica. Sí, porque... Un bonito gesto. Un bonito gesto. Íbamos saliendo nosotros y íbamos entrando a Baradit. Baradit, sí. Y dijimos que si... Y para el programa. Ahora le dijimos, oye, Gustavo, ¿te quiere pedir algo? Eso fue un poquito de día después que me pasó esto. De haber sido como el lunes, así. Sí, más o menos. ¿Dónde? ¿Esto pasó jueves, viernes? Esto fue un viernes. Ya. Y ustedes fueron como el lunes. Como el lunes. Y el Dondatón andaba en Japón. De eso me acuerdo. Ah, y de hecho tú me... Sí. Me decías al Gustavo... Quiero encarar a Don Tatón. Don Tatón pura boca, ¿no? Porque dijo que le iba a traer un regalo de esta foto. Y nunca llegó. Le preguntarle... ¿Qué dijo? Dijo que lo tiene. Llego que compró un amuleto allá para ti. Amuleto que no te ha... Ahora... Ahora debería decir a la cámara. Señor Héctor Rovira. De la cara. A usted le decimos. Cumpla con sus promesas, señor Héctor Rovira. ¿Un amuleto? ¿Un amuleto japonés? ¿Qué es un amuleto? Como algo que te da suerte. Como una pata de conejo. Claro, como estos palitos. Como desertivo. Si no lo traigo antes, quizás. Pero eso te iba a decir que mirando en retrospectivas de atrás... ¿Cuánto ha pasado? ¿Un año y medio? Un año y medio, sí. ¿Querés que te hubiese hecho falta el amuleto? ¿O que sin el amuleto ha sido consumo y resta? ¿Cómo ha sido el año? ¿Bueno o malo? ¿El año 2020 decís tú? Claro, sí. Así que ha sido malo para todos. De los hombres, ¿sabes qué? Todo lo que te ha tocado vivir a ti. Ha sido bacán igual. Porque ha sido bacán en el sentido de conocer tanta gente. Que yo admiro harto, cachai. Desde ustedes. O bandas que me gustan, cachai. Y al final son pura experiencia. Puro aprendizaje. Cosa que tal vez antes no hubiera conseguido, cachai. O sea, no sé, pues para mi cumpleaños. Un solo ejemplo, súper simple. Para mi cumpleaños fuimos a una piscina con amigos. Y invité a una banda chilena que me gusta caleta. Y compartir con ellos así como de tú a tú. Bacán. Buena. ¿Qué banda era? Planetario. Planetario. Esa banda de indie. Así que un ejemplo de cómo esas experiencias son pulentas, ¿cachai? Eso. Yo creo que fue un buen año. Fue un buen año. Y para tu cumpleaños dijiste que había así como ya una locura. La cantidad de cariño. Cuático. Y saludos. Y saludos así desde Amnistía eligió mi caso entre como los 10 emblemáticos del mundo. Ya. Y en ese sentido Amnistía como que para los cumpleaños de esos casos se organiza y mandan salud. Y les contaba a los chicos que mandó un salud estilo. Y como saludando al cumpleaños dijo cuando esté en Chile iré por ti. Así que ahí bueno, me gustaría invitarla a tomar un cecita en la casa. Un tecito, un tecito. Pero bueno, además de esta parte como de fanático, como de joven que tiene ganas de conocer a mucha gente y de repente se te da como la oportunidad a pesar de algo terrible poder sacar como algo en limpio. Tal como decís tú, como que te transformaste en un caso muy emblemático. Y eso tiene como toda una carga, me imagino, como una mochila que hay tenido que cargar. Cosas positivas, pero que igual debe ser difícil, ¿no? Sí, pues como que igual le ha pasado por etapas. Como que al principio era súper extraño que la gente me saludara, que me diera las gracias. Como que de todas formas yo siempre como que pienso, a veces la gente tiende a, no sé si la palabra de ensalzar, pero como levantar a gente que le ha pasado cosas acuáticas. Y como per se perciben que esas personas son buenas, como por lo que es malo que le pasó, ¿cachoy? Entonces para mí siempre fue extraño que la gente me diera la gracia o que me diera tanto cariño. Siempre lo agradecí, pero igual era extraño, ¿cachoy? Y con el paso del tiempo, no sé, después cuando fui de vuelta a la Plaza Guineada, que fue bacán como recibir tantos apaños y después quizás como dando más entrevistas, tal vez la gente me fue conociendo realmente como soy, pues no solo la persona que le llevaron más perdigones en la Plaza Guineada, sino como la persona que está detrás de eso. Y un poco así lo fui entendiendo y como valorando también más el cariño de la gente. Y claro, de repente también se transformó como un peso, pero al final como que lo tomo con calma y como con naturalidad y siendo como soy nomás, pues no fingiendo nada y eso, eso. Y es bonito escucharte en esa lógica, porque conversando, ¿no? Como que no, porque de repente pasan este tipo de conversaciones que tiende a cargarse de esa idea de ícono, que se va como contrapesando a la persona. Entonces igual tú eres una persona súper joven además, ¿cachoy? Como que tenés interés, te gusta el humor, te gusta la música, como que al final del día hay como tantas cosas que tendrían, que existen y que aparecen y que un poco te arman tu vida completa, pues como... Claro. Entonces Gustavo Gatilca es mucho más, como decís tú, que hay una persona en la que llegaron los protigones, es una persona que tiene opinión, que le gusta, que tiene una vida y que tiene una vida, de cierta forma, en lo que se puede con los riesgos, con las dificultades, feliz, ¿no? Sí, pues igual ha sido una búsqueda eso también, pues como no... Pucha, por ejemplo, para la constituyente me invitaron de muchos lados, así como de diferentes listas me invitaron a ser constituyente y como que igual ha sido una búsqueda entender qué es lo que yo realmente quiero hacer, pues y no dejarme llevar por lo que me digan, ¿cachai? Que quizás con buenas intenciones, pero no realmente lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Entonces eso también ha sido una búsqueda de entender, así como casi desde la guata, qué es lo que quiero hacer, ¿cachai? Así que... ¿Y lo pensaste en algún momento así como tal vez podría ser constituyente? No sé si tanto, porque nunca me ha gustado como la política institucional, como esto de... Pucha, partiendo así como las reuniones tan largas que son tan gata, ¿verdad? No, no es un tema de ideales, pero es cojera, ¿no? No, y la política que es tan... No sabés si es que está al lado tuyo o está al lado tuyo porque le conviene estar ahí o porque de verdad es de una persona de confianza, me... no me gusta moverme así, ¿cachai? Y entonces... Como estratégicamente, como tenés que... Claro, y decir así como tengo que ir a hablar con este porque me conviene hablar con este, como que igual es difícil moverse así en la vida, yo creo, ¿no? Sí, pues. Hay gente que le queda mejor, ¿cachai? Pero bueno, no, a mí no me gusta. Entonces, eso, eso, como que me lo ofrecieron de hartos lados, así como que intentaron convencerme, pero no... ¿Qué fue lo más a la derecha que te ofrecieron? Bueno, porque de los movimientos de izquierda me imagino que todos. Sí, no, y de hecho, desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo, yo soy colocolino, ellos me invitaban a ser constituyente así como por ellos, ¿cachai? Igual fue ecuático porque yo decía yo soy del colo, pero les expliqué y lo entendieron, así que... pero harto, Chile Digno también, del Colegio de Profesores también, como que me lo preguntaron, así que... eso, eso. Igual es súper interesante como en esta posición el decidir, como tenerla de esta carga de ícono entre medio, decidir no hacer lo que te está pidiendo la gente en el ámbito político, como que tú estás tomando decisión y tú estás con otros proyectos ahora, ¿qué estás organizando? Claro, sí. Varias cosas. Hace un tiempo levantamos una plataforma que se llama Bayondo.cl, que busca dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos que han habido en Chile durante la revuelta. Y en eso estamos, ¿cachai? Vienen otros proyectos bacanes que estamos haciendo. Aparte de eso, bueno, en la U, este año me toca hacer la práctica, ya estoy terminando. Ah, ya está ahí. Durante todo este proceso seguiste estudiando, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Bueno, en marzo, abril tuvimos amparo. Ya. Ya en mayo empezamos las clases, de ahí de corrido hasta hace poquito, entregamos la tesis con mi compañero, así que... Bueno, ¿de qué hiciste tu tesis? Oye, espérate, mientras estábamos haciendo esto, empezó a llover torrencialmente. En pleno enero. En pleno enero. En pleno enero. Así que, por suerte, estamos en un lugar techado. A dos metros de un lugar que no es techado, entonces en cualquier momento todo se rebalso. Está todo bien. ¿Se escucha bien todavía? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien, señor? Sí. Sí, se escucha bien, dice. Gustavo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Es tu psicología y está haciendo tesis. De qué se trata. Se trata sobre los efectos de... Mucho es que no va a parecer serios. Está bien. Sobre el efecto del confinamiento en adultos mayores. En adultos mayores, sí. Y que... Colpí con la palabra. Imagínate los resultados. Mira, la afectó a los adultos mayores. No, mira, sabés que no tanto, la verdad. Como que eso fue un descubrimiento que hicimos que... No, era lo mismo. Sabés que los adultos mayores como que quieren morir. ¿No? En el sentido de que... De que es la gente que uno más debería proteger. Que estamos todos así como los adultos mayores son en la etapa de riesgo y todo. Y ellos como... Ah, la mascaría no importa. No, pero sabés que... Igual hicimos entrevistas y todo. Y nos encontramos con que para muchos el confinamiento fue bacán. Bueno, para los que quedaron encerrados con sus familias. Ah... Fue bacán porque se acercaron caletas a ellos. Porque al final yo creo que los adultos mayores un... Como una crítica que constantemente hacen es que se sienten solos, ¿pocachai? Claro, sí, pues. Entonces el reencontrarse con sus familias para ellos fue... Fue bacán porque yo creo que para los que quedaron solos fue más difícil, obviamente. Claro, porque hay gente... Por ejemplo, la abuelita de mi bolola... Ella vive sola, entonces tuvo que estar sola varios meses. Obviamente ya lo dijo a dejarle mercadería, cosas así, pero ella como que... Era de verdad como un niño chico, así como... Ah, pero ¿por qué no me dejan salir? Yo quiero ir a... Claro, también. Quiero ir a pasear, quiero ir a ver a mi amiga. Y como que la tuvieran castigada. Sí. Como que la tienen a la fuerza sola. Sí. Así que estaban como esas dos miradas de los adultos mayores. Ya. Pero igual tuvo interesante porque nosotros nos esperábamos con... Claro eso, pues. De que no, la he pasado mal. Estar encerrada ha sido lo peor, pero para algunos no fue así, pues. Así que fue bueno. Buena, buena. ¿Y eso ya presentaron la tesis? Sí. Sí, la presentamos. Así que nos fue bien, nos fue bien. Así que este año queda la práctica y ya estaría terminando. ¿Y en qué va a ser la práctica? La pienso hacer en la fundación donde voy yo, de discapacidad visual. Ah, ya. Así que es como una práctica clínica comunitaria. Ya, qué bueno. Buena. Así que... ¿Es el área que te gusta? Como la clínica comunitaria. Me gusta comunitaria. Y clínica, sí, sí. Pero no tanto como comunitaria. Esa es mi área que más me gusta. Pero de todas maneras, no sé, el otro año, ¿qué voy a hacer? Como que no me imagino en qué voy a trabajar. Ahora, además, me imagino que con las puertas que se te han ido abriendo o con los contactos que ha ido haciendo, puede que a lo mejor termine igual trabajando en algo no tan directamente con la psicología. Sí, sí, pero bueno, pasa, pasa. Como Matías, historiador. Y aquí está. Y aquí estamos. Pero igual que te he tenido como ver y reírnos al final, ¿no? Como encontrarnos con estas cuestiones que son más cotidianas. Como, por ejemplo, tiramos algo bien cotidiano. Hablando que estamos aquí en un café en Dalia, aquí en la avenida Italia, 1194. Que la lluvia no llegue a las partes donde están las mesas, por si acaso. Porque Dalia tiene un sector donde puede estar lloviendo, pero tú te puedes estar sirviéndote un café igual, sin el problema. Y de comida, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? El pastel de chocla. ¿Ya? El pastel de chocla es mi comida favorita. Sí, soy vegano, así que, o por supuesto que la versión vegana. Ah, pero eso es con carne de soya o sin pino. No, con pino. Ah, porque si no... Sería una humita, claro. Ah, pero ¿te gusta el pastel de chocla vegano? Claro, es un pino con soya, se le puede echar seitan, su aceituna y arriba el chocla. Qué rico seita. Una pregunta, pero polarizante. ¿Pastel de chocla dulce o salado? Salado, con tomate. ¿Y ustedes? Uy, yo soy de dulce. Yo soy de dulce. Yo soy de dulce. Soy de dulce acá yo. No, yo soy de salado con tomate. Con tomate. De hecho, o sea, mi técnica es que cada cucharada del pastel de chocla... Tengo un poco de tomate. Tiene que tomar tomate. Claro. El tomate no va solo como agregado, sino como parte fundamental. ¿Y el seitan? ¿Has ahí cocinas el seitan? ¿Por qué? Sí, es súper difícil. Como que se te pasa un poco y queda duro. Entonces, algo cacho, algo cacho. De hecho, yo le compraba seitan a una persona y el loco como que solo vendía los viernes, cuatro cupos, dos veces al mes. Una cuestión así como que era... Pero es como una secta. Sí. Trae dos amigos y... Como el Partido Republicano. Y a José Antonio Cáceres. Hablando de eso, ¿qué opinas del panorama presidencial que hay en este momento? Complejo, complejo. Como que no hay mucha alternativa en la izquierda para presidente. Así como fuera de hardware. Como que ninguno se levanta en ese sentido. Y en la derecha, no sé, hay hartas opciones, pero... Que dirigía que luego de un año y medio donde en un gobierno de derecha todo se hizo mal y los niveles de aprobaciones son tan bajos, la derecha tiene caleta, candidato. Y la izquierda que tuvo en el periodo social y toda la cuestión, no tiene ningún rostro. No fueron capaces de levantar un hijado que ya venía de antes. Sí, siempre. Sí. Pero la derecha le levantó hasta a los ministros peorios. Blumen, Briones, Cicel. Pero sí, por Blumen, la constituyente, yo pienso, no sé, no tienen vergüenza. Así como que ni un pudor, ni un pudor. Como que es que lo que debería estar encerrado en la casa. Sin salir. En la cárcel. En la cárcel, sí. Exactamente. En el mejor de los casos, ya en la cárcel. En la cárcel, en la cárcel, mínimo. Y el loco, a constituyente, como que no... ¿Qué sentiste cuando supiste que se tiraba a constituyente? Como que eso, así como loco, no tiene ni un pudor. Así como que mínimo, guárbate y como para no exponerte a la... No sé, loco, como que me da... Como que esas son las sensaciones. Así como loco, no tiene ni un pudor, ni una vergüenza para hacer eso, ¿cachoy? Claro. Entonces, no sé, no tiene que salir como que... Y parece que no tiene porque... Porque él como que avisó que iba a ser constituyente y se le vinieron todas estas críticas y aún así confirmó su... Sí, ya hace un tiempo dijo así como que él se había encargado personalmente de que era una de las víctimas de la acción de derechos humanos. ¿Y tú dijiste que parece que no está en la casa ese día? Parece que me habían cortado el teléfono. Llamo al pijo y no, no hay en mi casa. Sí, sí, sin vergüenza. Finalmente, ¿hubo respuesta como del gobierno antes de la situación que viviste tú? Fue cuático porque yo... Todo el tiempo que estuve, nunca. Y como en septiembre yo doy una entrevista a la BBC. ¿Ya? Ya. Igual ahí tirando caretas de palos para el gobierno, así... En esa línea. Claro. Y en esos tiempos estaba... ¿Cómo se llamó el bolsero de gobierno ahora? ¿Velolio? Velolio. Velolio. Y él pasaron como dos días y se contactó con nosotros así como, Oye, Gustavo, necesitas algo, si querés te voy a ver sin cámara. Y nosotros pensamos, weón, en septiembre, o sea, casi ya un año de lo que me pasó. Y recién porque di una entrevista... O sea, porque al final esa es la conclusión, como que a estos locos les duele más cuando Así presión desde afuera hacia adentro que metiendo ruido solo desde acá. Claro. Entonces, cuando di esa entrevista a la BBC recién se acercó el vocero así como decir Oye, ¿qué onda? ¿Necesitan algo? No sé. Pero eso, ha sido la tónica en verdad. ¿Pero a ustedes le negaron la...? O igual le dijeron ya... Es que no aparecieron. No, nosotros le dijimos no, ya, ¿qué onda? Así como que ya no necesitamos nada de ustedes. Claro. Eso, igual cuando yo estaba en la clínica llegaron hartos. Algunos los recibimos, otros no. De hecho, hasta Desbordes anduvo allá y no los quisimos recibir felizmente. ¿De por qué me la idea de Desbordes? Un Paco retirado. Como que yo creo que eso... Bueno, cortamos. Paco retirado. Le vamos a cortar acá. Mira, la idea es que a nosotros igual nos cae bien Desbordes. No, pero es que yo me imaginaba a Desbordes decirle, bueno, yo fui carabinero, pero me retiré, pues por algo me retiré. Así como, con tal de ganar votos, decirle así como de cuándo. No, él la otra vez ha salido defendiendo a los Pacos. Siempre tiene el mismo discurso, así como, son unos cuantos nomás, ¿cachai? Y es chistoso porque siempre sale noticia de los Pacos así como, banda de carabineros que vendía drogas. Y como que siempre se comenta, acá soy el lado número 1.800.000. Y que a lo mejor se refiere al revés, son unos pocos los buenos. Son unos pocos nomás, los buenos. Bueno, por eso todos los años como que van aumentando la cantidad de Pacos que entran a... Pero bajo caleta el último... Sí, porque nadie quería ser. Nadie quiere ser. Sí, que dirigen. ¿Igual buenas o no? Sí. ¿Qué opinan? ¿Quién se tiene servicio militar? No. ¿Qué se acaba de carabineros? No, 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 eso mismo. Sí, pues que habría que juntarla. Acabar con carabineros. O sea, por mí que no existiera carabineros, pero también... Que no hubiera ni ejército. Es que sí, porque después llegan los marcianos y no... Claro, y eso es mi miedo. Independencia, eso es mi miedo. Mira, Will Smith, el profeta, nos dijo que podrían llegar a marcianos. Pero igual aquí, creo que en Chile es como de las milicias más grandes de Latinoamérica, o de los que más invierten en cuestiones. Claro, ese es el tema, porque es una cosa que sea grande, pero tanta inversión es como demasiado. Oye, Gustavo, nosotros te tenemos un regalo aquí, que nuestro amigo de Vinilo Garage nos trajera, te queríamos regalar un vinilo de La Polla Records. Bueno, acá... Ni descanso ni paz. Y te... Ahí está, ahí está. Ni descanso ni paz. Gracias, muchas gracias. Te gusta el nombre porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hablando, sí. ¿Cómo es? Ni descanso ni paz. Sí. ¿Para bueno? Que es lo que debería. Sí. Que es lo que debería. Muchas gracias, igual estoy coleccionando vinilos, así que lo voy a... ¿Cuál es tu vinilo regalón en este momento? El Led Zeppelin 4. ¿Ya? O sea, no tiene nombre ese disco común, pero se le llama el 4, así que ese es mi favorito, muy bueno. Porque del 1 al 3 se llaman 1, 2 y 3, ¿no? El 1 al 3, claro, pero el 4 no se llama. El 1 no tiene nombre, pusimos a Led Zeppelin. Led Zeppelin, el 2 si yo el nombre 2, el 3... no sé qué nombre tiene. El 2 es bueno, ¿dónde? El 3 más o menos. El 3 es más o menos. Y el 4... El 4 es muy bueno. El 1, el 2 y el 4, borramos el 3. Oigan, el Led Zeppelin como que copiaba su... Nah. Es una polémica por ser güey en él, pero... Pero no, he escuchado esa canción. O sea, me iba cambiando la lección. Después está la entrevista recortada. Y un reloj atrás. Oye, Gustavo, de verdad, un placer a él. De conversar contigo. Bacán, bacán. ¿Estamos terminando? Sí, pero muchas gracias por venir al primer capítulo de esta temporada de La Verdad también se inventa. Y no, un gusto. Lo hemos pasado muy bien. Sí, sí. Pasó súper rápido. Entre medio llovió. Un gringo loco. Empezó a hacer cosas raras. Un camarógrafo nos ofreció droga. De nuevo. De nuevo. Así que fue un muy bonito inicio de temporada. Así que bacán, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el regalito. No, gracias a ti. Y algo que tengas que contar, que decir, que promocionar, que avisar. No, no, que sigan evadiendo.cl. Van a venir cosas entrete ahí. Así que eso. Tampoco tan entrete. O sea, no esperen humor. No, no, no. No, no. Sin haber humor. ¿Ah, de humor? Ojalá. Teníamos un proyecto ahí para comediantes. Así que va a estar entrete. Va a haber humor. Bacán que puedan mezclar también humor. Humor y resistencia. La raja. Ah, pues se viene también un proyecto ahí de arte. No lo quiero contar porque de algún tan espacio de idea para que resulte. Pero evadiendo.cl, ¿siguiendo ahí? En Instagram ahí va a ir saliendo todo. Así que para que lo sigan. Bacán. ¿Lo siguen ustedes? Sí. Por supuesto que lo sigo. Ahora déjame ver. No, por supuesto que lo sigo. Le doy like a todos. Sí, sí, sí. Yo no sé lo que yo le doy like. Un día me dice. Dice evadiendo, evadiendo. Dice, apoya a Mario Deportes también. Y que no lo siguen evadiendo, pero es para hacerse cargo de la... ¿Por qué es para hacerse cargo de los cosas? No hay que evadirlo. Claro. No hay que evadirlo. Sí, igual no tuvo también el nombre. Bueno. Muchas gracias. Haciéndonos cargo.cl. Haciéndonos cargo.cl. Haciéndonos cargo.cl. Listo. Bacán. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la gente por escucharnos. Voy a despedirme en todas las cámaras. No sé cuál es la... Sí, me decido FF. Aquí. Aquí. Arroba coronelvalverde. Arroba MN. Hermosilla. Y arroba evadiendo.cl, ¿o no? Sí. Y también tenés tu... Gustavo Gatica. Arroba Gustavo Gatica. Gustavo Gatica. Gustavo Gatica. Gustavo Gatica. Y Arrael. O sea que hay otro Gustavo Gatica que no debe haber hecho nada por su vida. Sí. Un huevo que no ha hecho nada. Y se llama un nombre oficial. Pero bueno. Nos vemos. Que estén bien. Y atentos al siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. Denle harto like. Harto comentario bonito. Harto... Así es. Y agradecemos a quién. Agradecemos a nuestros amigos de Vinilo Garage. Que nos apoyaron con el regalo para Gustavo. Y adiciona a Guayú. Que nos están acompañando aquí adornando el set. Así es. Y a Dalia Café y Restobar. Que están aquí junto a nosotros. Que nos hacen posible que podamos grabar. Sin que nos caiga la lluvia. Y además comiendo y tomando cositas ricas. Así que muchas gracias a la gente de Dalia. Café y Restobar. Así que eso. Bueno. Y al equipo. Y al equipo. Y al equipo. A los grandes. Estamos ganando. Oye. Y también agradecemos. Mira a mi mamá que me dio la vida. La verdad también se inventa.